Hola, soy Inés Oliveira César, directora y guionista. Elegí Crónico de una Señora, una película de Raúl de la Torre, con guion de María Luisa Bemberg, porque la vi cuando era muy chica y me impactó. Me impactó porque es un retrato muy agudo y filoso de la clase alta argentina de ese momento y marca para mí un quiebre semántico dentro del cine argentino, porque los mismos objetos, como los teléfonos blancos, la vida suntuosa, el campo, todas las mismas cosas que hasta ese momento habían tenido una característica como de sofisticación en el cine o de buen pasar o de buen vivir, de golpe empiezan a significar otra cosa para empezar a transmitir opresión. El teléfono ya no es ese objeto maravilloso que era en las películas anteriores, ese teléfono blanco, sino que es un aparato casi maldito que transmite malas noticias, que incluso transmite aquello que nadie se atreve a reconocer o que nadie quiere decir, que es que en realidad la amiga de Fina, Cecilia, se ha suicidado. Elegí una secuencia que para mí es preciosa de la película, donde la Borges sale a la calle, a los otros, al mundo de verdad, donde curiosamente no hay palabras, pero se genera para mí una especie de monólogo interior del personaje. Ella sale con su tapadito, en este caso blanco, que le queda precioso. De alguna manera es como si ella se quisiera proteger de esa otredad o de ese mundo que desconoce y donde incluso por momentos ella se refleja, capta o registra el reflejo de su propio rostro en algún escaparate, en alguna vidriera, ¿no? Y hay pequeños momentos donde yo siento que ella se redescubre o se ve por primera vez como otra. Está tan preciosa, tan expresiva, es tan profundo lo que ella transmite, sin decir una sola palabra, que realmente es memorable para mí esa secuencia. Y luego ella entra en una librería, ¿no? Y ahí sí se produce algo que es un poco más obvio, que es que ella termina encontrándose con un libro que se llama La Mujer Enjaulada. ¿Estos son los últimos? Sí, aquí ponemos lo que tiene más salida, los más importantes. ¿Y este libro? Bueno, este es un libro de una periodista americana. ¿La conoce? Se llama Betty Frieden. No, me impresiona la tapa. Es un poco la síntesis del libro, Una Mujer Enjaulada. Digamos que ahí ya la película empieza de nuevo a trabajar, me parece, en otra zona, ¿no? Más obvia. Corte.